¡Mira quién llegó! Janet Arceo y la Mujer Actual ¡Sabroso! Ya llegó, ya está aquí el programa sensacional Janet Arceo y la Mujer Actual Ya llegó, ya está aquí el programa sensacional Janet Arceo y la Mujer Actual Pues se va, se va este 2017 gracias por quedarse con nosotros soy Janet Arceo, esto es la Mujer Actual y a nombre de todo el equipo de este programa Carmelina en la producción, en la asistencia y Betty Paco, mis compañeros que están en Teleformula mis operadores para radio todos mis compañeros en Grupo Fórmula deseamos a ustedes que de veras esta noche podamos cerrar el ciclo de 2017 y desde el fondo de mi corazón les digo vamos a despedir amorosamente el año, entiendo que hay muchas emociones que se encuentran que hasta chocan, porque algunos me dicen que bueno que ya se va este año pero no quiero que lo despidamos con tristezas ni con desalientos porque sabes, si tienes la pluma en la mano y si tienes el papel y empiezas a ver lo que estás escribiendo es que estás vivo bueno, pues empecemos por agradecerle a este año tantos momentos hermosos y los que no hayan sido hermosos que te sirvan de experiencia aprendamos de todo ello para hacer un 2018 espectacular en gran medida depende de nosotros sé que este 2018 va a tener muchos pretextos para que digas no, pues es que como si todo está allá afuera tan revuelto si afuera hay tanto desorden pues sí, pero no le sumes desorden interno vamos a ordenarnos acá adentro y lo de afuera bueno, pues sí está allá pero tú vas a trabajar desde adentro con amor con la mayor empatía para mirar a quienes están junto a ti y con congruencia ¿qué te parece? así que que las 12 uvas de esta noche sean como dice Gaby Pérez Islas 12 uvas de agradecimiento 12 agradecimientos y arrancaremos el próximo año con mucho, mucho entusiasmo el programa de hoy está verdaderamente espectacular sabes que en un ratito voy a tener aquí a Pamela Jan queridísima de todos ustedes trae un súper tema para el día de hoy también tendré a Margarita Chávez Margarita Naturalmente maridaje para fin de año pues sí, porque a ver ya está ahí la botella del espumoso que por lo menos será una sidra y cómo la abro cómo, cómo abro y cómo sirvo el espumoso digo, si te va muy bien será champaña y si no, te digo la sidrita pero hay que hablar de todo ello y de todos los pues momentos de salir con las maletas y barrer y ya sabes que cada quien tiene su propia forma de despedir el año de eso y mucho más platicaremos con una espléndida colaboradora del ESDAI y bueno, pues cerraremos el programa con las tres palabras para decirle al señor gracias, ayuda y perdón ¿te parece? bueno, pues aquí está mi amiga Pamela Jan ¡qué bárbara! vienes chulísima mi Pamela pues es que yo dije vamos a cerrar el año pero con el pie derecho y con el izquierdo también porque si no nos queda más uno atrás y otro adelante a ver Pamela tú eres la mera mera en lenguaje persuasivo ¿quién mejor que tú para invitarnos a hacer un 2018 pero con todo? pues yo creo que ¿quién mejor que todos nosotros? porque mira yo les puedo venir y decir Misa si ustedes no realmente dicen vamos a hacer una reflexión o sea que esto que Pamela y Janet nos están compartiendo realmente entre al corazón se cuele por mis neuronas y haga un cambio a nivel interno pues de nada sirve tienes toda la razón como decías tú en gran medida depende de nosotros pues es que sí dicen como ruega a Dios como si todo dependiera de él pero trabaja sabiendo que todo depende de ti exacto me encanta hay que hacerlo hay que hacerlo hay que hacerlo exactamente Janet pues mi Pamela sé que me trajiste tres super tips tres tips que fíjate el enfoque en el que pensamos fue cómo poder tener una mejor relación con los colegas si por ejemplo trabajas si puedes dedicarte a vender desde frutas o a postrecitos o trabajar en una empresa no importa o sea tenemos colegas o colaboradores incluso en casa no la gente que te ayuda si es que tienes gente que te ayude o vaya siempre tenemos estamos rodeados de colaboradores que de una u otra forma nos ayudan a generar un equipo para construir entonces cómo puedo llevarme mejor con mis colaboradores ahí te va tres tips maravillosos el primero y este obviamente va dirigido a todos pero es un gran reto de las mujeres las mujeres cuando llegamos al trabajo mientras que los hombres son muy prácticos y se enfocan ellos a ellos les vale gorro si se llevan bien contigo si no se llevan bien si tienen una buena relación si no ellos tienen que resolver aquí está el problema y buscan la solución ¿quién me puede ayudar a encontrar la solución de este problema? fulano mengano perengano si me caen bien si me caen bien y si no también ah no la mujer no ya tienes mucha razón mezclamos pensamos con las entrañas con las emociones en lugar de pensar con la cabeza entonces es muy importante que como mujeres nos volvamos todavía mejores colaboradoras porque somos muy inteligentes responsables leales honestas en eso nos destacamos son cualidades femeninas pero a veces ahí es de donde cogeamos de que estamos mezclando emociones entonces el profesionalismo mujer hermosa que me estás escuchando y hombres también porque a algunos también se les barra este tema está también en saber trabajar con quien tengas que trabajar para lograr un objetivo no te tiene que caer bien punto no combines esa es una cosa está parte de lo que laboralmente hacemos juntos exactamente bien que no quieras invitar a esa persona a tomar un café bueno pues cada quien pero resuelve bien vale no se vale de no yo no quiero yo no quiero tener nada que ver con esa persona no porque me cae mal de verdad quedas muy mal tú vale segundo tip no hables mal no hables mal de la gente hace un momentito tú mencionabas algo importante veamos de manera empática a los demás sí importantísimo entonces yo te diría esto cuida a tus colaboradores como quieres que ellos te cuiden a ti recuerda que el ser humano es recíproco entonces si tú hablas mal de ellos para empezar mi mamá un día me dijo una frase que es muy cierta a ver suéltala aquella persona que habla mal contigo hablará mal de ti si me está diciendo algo de alguien y yo lo acepto el comentario incluso hasta le meto también mi jiribilla no se vale exacto además desgraciadamente en México tenemos mal interpretado mal pensado el tema de la competencia en lugar de pensar que debemos de competir con nosotros mismos pensamos que hay que competir con el de al lado para crecer y entonces eso nos lleva a que cualquier cosa que tú digas mal de otra persona uy al ratito esa persona la vaya a utilizar para hacerte quedar mal se usa en tu contra cuidado es uno de los acuerdos de los cuatro acuerdos se impecable con tu palabra entonces nada de críticas nada de decir cosas incómodas de otros ni permitir que te vengan con chismes y cosas exactamente y cuida a tus colaboradores también en una reunión si la riegan no los expongas no hablas mal de ellos tampoco con tus superiores vale cuídalos muy bien y el tercer punto el tercer punto es habla bien y habla bien implica reconocer lo que las demás personas hacen bien ay es que luego nada más vemos los malvados errores y cuando le das ese bravo que bien te salió esto y sin adular no no cuando es real sincero pero además no solamente esa persona imagínate que esa persona se entera que tú comentaste con el jefe o con otro colaborador que que bien resolvió tal problema que que rico le quedó el pastel que que padre su manera de ser que que buen colaborador es no tiene que estar enfrente incluso no tiene que estar enfrente que bonito está cuando esa persona sabe que tú hablas bien de él que te expresas positivamente automáticamente ganas muchos puntos uno te vuelves más querido pero no solo eso las personas con las cuales tú estás hablando bien de alguien más te admiran es cierto cuando nosotros sabemos reconocer lo bueno en otra persona subimos subimos un escalón contrario a lo que normalmente pensamos que tenemos que hablar mal para subir no no nos vamos a subir encima de la otra persona claro no es necesario ganas mucho más hablando bien de esa persona este mostrando sus cualidades reales ganas con esa persona ganas con quien te escucha claro y además también cuando nosotros hablamos bien y sabemos reconocer el trabajo de quienes tenemos alrededor automáticamente nos volvemos líderes Janet no tienes que tener un grado más alto o otro nivel de injerencia o otro puesto más alto para poder ser líder en tu entorno dentro de tus pares el liderazgo se gana así a través del respeto y la admiración y el respeto y la admiración se ganan respetando y admirando a los demás tienes toda la razón oye Pamela esto es fundamental ojalá que lo hayan alcanzado a escribir y que lo tengan en la agenda de todos los días nos acaban de entregar la agenda para el año que ya empieza en unas horas a mí me encantaría que pudiéramos tener en la primera página estos tres puntos me encanta para recordarlos todos los días antes de empezar a trabajar porque luego ahorita que lo oigo digo padrísimo pero ya empiezo en lo cotidiano y se me olvida hasta que me enfrento al primer este bache que me va a hacer que me tropiece y voy a decir pero si ya lo sabía para qué cometí el error o al contrario de pronto nos topamos con alguien que habla mal de ti o alguien que te expone o que no te cuida y entonces qué es lo que pensamos ah bueno pues entonces si esa persona me trata mal yo lo voy a tratar mal no acuérdate que lo cortes no quita lo valiente de acuerdo tú tienes un nivel de conciencia una calidad humana una educación e información porque estás viendo este programa que la otra persona no tiene entonces desde ahí tienes que mirarlo con empatía y comprenderlo desde su posición no desde la tuya híjole Pamela arranca el año y tú también ya con todos tus talleres tu programa de actividades me encantará que de verdad en este 2018 hagamos nuestro lenguaje persuasivo yo te veo muy activa y ya tienes armado todo lo que vas a hacer no solamente en la Ciudad de México sino fuera de nuestra ciudad y fuera de nuestro país todo está publicado en tu página todo está en mi página y además también me encanta que me contacten a través de redes sociales para que podamos intercambiar también retos problemas luego de repente me pongo a hacer de repente me dicen oye ¿cómo resuelvo esto? y entonces ahí me dan un tip de algo que puedo escribir o de lo cual puedo hacer un Facebook Live gratuito completamente o venir a platicar a tu programa entonces me encantan los testimonios escríbanme estoy a sus órdenes y encantada de poder ser su aliada este 2018 te busco como Pamela Yean Pamela Yean J-E-A-N punto M-X así estoy en la página el mail es info arroba Pamela Yean punto M-X y en Facebook y Twitter Pamela Yean punto M-X y aparte es bonita ni modo ni modo un abrazo en casa termina muy bien el año y empiézalo como tú sabes igualmente con la E de éxito los mejores esos para todo tu equipo que tanto le dan a esta Sociedad de México gracias Pamela hasta la próxima bueno yo me voy con Margarita Chávez Margarita Naturalmente esta es una sección que de veras nos encanta porque esto del naturismo nos gusta y que bien se siente uno verdad regreso nos vemos en el próximo video y que nos vemos